Para ti mi Virgo, en esta semana así como que de Gingún Vélez y que andas ahí como correteadón, bueno pues te veo muy contentón, ya con cambios, como que dices, yo la verdad así como que estas navidades y la comida y todo no me gusta mucho, pero ya apagué la letra de mi casa, ¿no? que son cosas que no se ven, padrísimas Virgo, o me cambié de casa o me pude ir en este año dos veces fuera del país, oye mi vida te ha ido re bien, estás rayado en este resumen del año, muy contento y tú valorando que tienes ganancias y no pérdidas de familiares, de amigos, así es que apapacha ese alma, esa alma de tu familia, de tu amor y da lo mejor de ti en esta semana y colabora, colabora con una gran sonrisa, Virgo.